Padre de Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán fue abusada por un familiar muy cercano El empresario asegura que la cantante se vuelve muy agresiva cuando toma Luego de que Alejandra Guzmán asegurara que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, la golpeara durante su relación amorosa Hoy el empresario negó los hechos y añadió declaraciones impactantes Y es que luego de que el propio Pablo confirmara que apoyaría a capa y espada a su hija tras las acusaciones que lanzó contra Enrique Guzmán La roquera expresó Me da mucho gusto que su padre la esté apoyando, pero que la apoye de verdad Yo en 29 años no he hablado con él, no quiero hablar con él, porque a él se le olvidaron las golpizas que me daba Por eso yo me separé de él y yo nunca lo he hecho público, pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos y nunca me casé con él Yo nunca tuve una obligación con él De la misma manera, la Guzmán dejó en claro que a pesar de que ahora su ex se encuentra muy al pendiente de su hija, nunca vio por ella Cuando era menor de edad, además de puntualizar que no mantiene buena relación con la esposa del padre de Frida Ellos no han querido hablar conmigo, la esposa siempre ha tenido esa raya bien pintada entre su familia y la mía Pero yo siempre he dejado que Frida vea a su padre, a pesar de que yo siempre la he sacado adelante Nunca le dieron ni un pañal, entonces si ahorita la van a desbollar yo de verdad le agradezco Porque le hace falta mucho cariño de su padre, siempre le hizo falta y creo que eso es bueno Pero no es como para ponernos nosotros en contra de ella, porque siempre le dimos amor Moctezuma contraataca Ante estos comentarios Moctezuma ofreció una entrevista para el programa de primera mano y contestó Eso realmente ya es una locura Esta mujer está haciendo acusaciones tan estúpidas Porque conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida con problemas Con todo el mundo Ha tenido 500 novios Es bien fácil, te lo voy a resumir Llevo 25 años casado con una mujer que lo único que ha hecho es apoyarme a mí con Frida ¿Apoyar a Frida con su mamá? Es tan mentira lo de los golpes, pero obviamente me he defendido de ella Porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el cibernético Creo que acaba de apuñalar a una personita ahorita en Miami A un novio hace un nes Apuñaló a un novio que era amigo mío también Sin embargo, la declaración más fuerte de Moctezuma Surgió al revelar que la hija de Silvia Pinal Le confesó que fue víctima de abuso por alguien muy cercano a ella Hasta el día de hoy yo le tenía un cierto cariño y respeto a Alejandra No quería que esto trascendiera a algo más Voy a hablar, digan lo que digan A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo A mí Alejandra me contó que fue abusada Fue abusada sexualmente por alguien cerca de su familia Entonces a mí no me platicaron Entonces que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre Sin revelar el nombre De la persona que aparentemente abusó de Alejandra Guzmán Pablo Moctezuma continuó negando los señalamientos en su contra E incluso manifestó que hasta la fecha Tiene cicatrices de las heridas que la cantante le provocó cuando tenían diversas discusiones Interesante, ¿no? No 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 Gracias.